¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Anima Tu Aventura, el taller donde vas a aprender a hacer tu propia película de animación stop-motion. Mi nombre es Aldo Jiménez Tabone y en nombre del Centro Nacional de las Artes les doy la más cordial bienvenida y estoy seguro de que nos vamos a divertir muchísimo. En esta primera cápsula vamos a aprender qué es el stop-motion y cómo funciona este tipo de animación. También te voy a decir los materiales que vamos a utilizar para que puedas hacer tu propia película. ¡Acompáñenme! El stop-motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos inanimados mediante una sucesión de fotogramas. El objeto inanimado se va modificando ligeramente entre una fotografía y la otra. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto. Lo más fantástico de esto es que puedes tomar cualquier objeto y darle vida. Puede ser un muñeco de plastilina, puede ser un juguete, bloques de construcción, utensilios de cocina, útiles escolares, muebles. Cualquier objeto puede convertirse en el protagonista de tus propias aventuras. A continuación veremos un ejemplo de animación stop-motion. Ya conocieron a nuestros amigos Borre y Chanchito. Ellos nos van a acompañar en nuestro proceso para aprender a hacer nuestras propias películas en animación stop-motion. ¿Verdad? Dicen que sí. Para este taller necesitarás el siguiente material. Un celular con cámara. Descargar la aplicación stop-motion studio. No te preocupes, es gratuita. Un tripié pequeño. Si no tienes, no te preocupes. Aquí te enseñaremos cómo fabricar uno. Plastilina. O cualquier otro objeto que tú quieras utilizar. Y una lámpara para iluminar. Este taller consta de seis cápsulas. En la primera aprenderemos qué es el stop-motion y cómo funciona este tipo de animación. En la cápsula número 2 aprenderemos sobre la aplicación stop-motion studio y cómo utilizarla para hacer nuestras propias películas. En la cápsula número 3 aprenderemos a ponerle música, a grabar los diálogos si es necesario y a transformar nuestra película en un video que puedan ver nuestros familiares, nuestros amigos y subirlo a las plataformas y redes sociales. En la cápsula número 4 aprenderemos algunos tips sobre cómo hacer nuestros personajes con plastilina. En la cápsula número 5 aprenderemos algunos elementos que es necesario conocer sobre el movimiento de los personajes, como velocidad, ritmo, en fin, algunos detalles que harán que tu película se destaque de las otras. Y en la cápsula número 6 aprenderemos lo necesario para contar nuestras historias, cómo escribir nuestros guiones, cómo escribir las historias y adaptarlas a la animación stop-motion. ¿Tú sabías que el ojo humano parpadea entre 15 y 20 veces por minuto? Seguramente ahorita ya están todos contando las veces que parpadean. Pues resulta que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta que parpadeamos. ¿Por qué es esto? ¿Te imaginas que si cada vez que parpadeáramos todo se fuera negro? No. Aunque cerramos los ojos, seguimos viendo las imágenes. Esto es por algo que se llama persistencia retiniana. Esto es, nuestro ojo conserva la última imagen que capturó por algunas fracciones de segundo. Y esta persistencia retiniana es lo que hace posible que hagamos el efecto de la animación. Porque tomamos una fotografía en una posición, luego otra en otra posición, y nuestro cerebro completa la imagen y da la ilusión de movimiento. Uno de los primeros intentos de mostrar imágenes en movimiento se hizo con un pequeño objeto llamado taumatropo, que consistía en un círculo con una imagen al frente y otra atrás, que al girar parecían una sola. Otro objeto tenía un nombre muy raro. Se llamaba fenakistoscopio. Y consistía en una rueda con una sucesión de imágenes colocadas alrededor. Al girar la rueda y verla a través de un espejo, daba la impresión de que las imágenes se movían. Otros objetos como el zootropo o el praxinoscopio desarrollaron más la técnica. Con la invención de la cámara fotográfica y el cinematógrafo, nace una nueva era para la animación y el cine. La diferencia entre la animación tradicional y el stop motion consiste en que la animación tradicional utiliza dibujos, y el stop motion objetos inanimados. ¿Sabías tú que algunas de las primeras películas en stop motion que se hicieron en el mundo se hicieron en Lituania y que utilizaban insectos disecados? Desde entonces, la animación stop motion ha evolucionado muchísimo hasta convertirse en uno de los medios audiovisuales más originales. ¡Gracias!